Wey, que hice la guia wey, que cantidad de lagos Carro Yo tengo balas wey No, llavele, verga ¡BORRALAGUERA! ¡SATO! ¡NOOOOO! 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 Enfrente, enfrente ... Imparante, täntό del carro wey Alguien que le voy la cabeza ¡YA YA 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 ! ¡Escóndate, Sebas! ¡Escóndate, escóndate, escóndate! Voy a llegar a algún lado ¡Qué asco del otro, güey! Se esconde en el árbol, creo uno, ¿no? Sí, man. Uno está hasta atrás, güey. ¡No, mames! ¿Sigue vivo? ¿Se pende? Ah, se murió. Ya murió, ya murió. ¡Faltar fue hasta atrás, güey! Atrás de la madre esa de... No sé cómo se diga. ¿Has quitéado? Quité el chaleco. Ya mames. Bueno, bueno, bueno. Ah, es con el Sniper, güey. Gracias, güey. Me mató el güey del Sniper, güey. El Sniper está acá a la derecha. Está de mi lado, está de mi lado. Déjenlo, güey. Ahí voy para yo. ¡Cúbrese! ¡Cúbrete, Sebas! ¡Cúbrete! Ahí lo descubro y lo matan ustedes. ¡Farga, güey! Ahí lo descubro y lo matan ustedes. ¡Güey! ¡Está con el Jumper, güey! ¡What?! ¡Te estoy diciendo! ¡Cúbrete! ¡Está con el Jumper, güey! ¡Ay, Dios! ¡What the fuck?! Yo pensé que ahí no me ha dado. ¡Está quemando! ¡Está quemando! ¡Está quemando! ¡Pégale, G! ¡Es que no lo veo, güey! ¡Pára de ira! ¡Yú te die! ¡Está murido, está murido! ¡Súper, kid! ¡Haga más carodeo, güey! ¡Ahí están arriba, sí! ¡Ahí están ahí, güey! ¡Ya lo vi! ¡V***! 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 ¡El Cucú, el Cucú, el Cucú! ¡V***! ¡V***! ¡Es el Cucú, güey! ¡Cucú y los de... ¡Los dejó ya en un lado, güey! ¡Bueno, bueno, bueno! ¡Cuál está, cuál está! ¡Ahí está, güey! ¡Ya está! ¡Ahí te lo pongo, Jumper! ¡You die, bitch! ¡Ey, ey, ey, ey! ¡P***! ¡Bueno, güey! ¡Let's go, boys! ¡Let's go! ¡Está los guris, está madre! ¡Está por aquí, por allá! ¡Ahí está! ¡No, no, aquí hay un casco! ¡Cómo vargas pelea! ¡Siete balas, Sebas! ¡Siete balas! ¡Sebas, siete balas! ¡Oh, la era! ¡Se morió este pendejo! ¡No te escajo! ¡No te escajo! ¡Sebas tiene siete balas! ¡Sí, güey! ¡El Sebas tiene siete balas! ¡Qué rafo! ¡No, sí! ¡Le gastó como 60 y no le pegó ni una! ¡Ahh! ¡Ya, mate! Espereme, chicos. Por favor. ¿Morí? Hasta eso estaba. ¿Se quedó muerto? ¿Dónde está? Estaba peleando con ese dato como hace un día. No, hijo de tu perra madre. ¿Me he visto? ¡Me he llevado a matar! ¡Ajá! ¡Ajá! ¡Fight me, b***! ¡Fight me! ¡Fight me! ¡Yupere viene subiendo! ¡Yupere! 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 ¿Ya viste cómo lo mató, güey? ¡Uun encuentro! ¡Uf! ¡Un encuentro! ¡T着低 hot congregado! ¡Esperate! ¡Yupere, yalá! ¡Yupere! 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 ¡ibanorina! ¡Esta ahí contigo, pendejo bajo, güey! ah esta conmigo amigo o al menos que esta en ese cuarto de enfrente no se si hay que subir wey lo escucho arriba cierra puerta cierra door brinca vuela vuela patejo vuela brinca 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 BRINC brinca 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 Hay fuego en la roca creo ¡Granadasis! ¡Granadas! ¡Está un poquito para atrás! ¡Granadasis! ¡No llega! ¡No llega! Me voy a arreglar ¡Granadasis! 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 ¡Ya llegué con la escopeta! ¡En la casita de Minecraft! ¡No mames! ¡Yo creo! ¡No traigo casco! ¡Anda de rojo! ¡Granadasis! 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 ¡ ¿Dónde va? ¿Dónde va? ¿Lo mataste? Yo no la aventé No, el mato aventó la granada Perro Está allí un perú Está allí un perú La patrulla está allí El árbol, el árbol Muerto Cuidado, chaleco Dale, dale Muerto Muerto GG, chicos Good luck, good luck Brava GG Policía atrás Policía atrás Policía atrás Mógete, el de azul que se mueva Trae snipers Trae snipers ¿Se movieron? Sí, se movió Le dio el chaleco No Quítaselo Le dio el chaleco No 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 es frota Esa madre Hasta luego Está allí un árbol Piedra, piedra Quítate Noss No Muerto Aquí está en coma Muerto 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 ¡kö window! ¡Vuelta, vuelta, vuelta otro, vuelta otro! ¡A la verba! ¡Van moriéndonos! ¡Sal Jumper! ¡Sal, sal sal! ¡Vámonos, bro! ¡Vanta el gas! ¡Aquí, acá! ¡Adiós, hermanos! ¡Agárrenle, el sniper, güey! ¡Súbete, súbete, súbete! ¡¡Acá, Jumper! ¡Vámonos, vámonos! ¡¡Reco el sniper, güey! ¡El casco! ¡Muerto! Buena Carro, carro nos llegaba Ese wey traia sniper no? Se acabo Puta madre, agarra al sniper Cuidado, cuidado, no lo agarren, te va a matar Chavi, yo si le vi Estaba tanto según Puta madre No traigo Uy ¿Dónde está? ¡Suéltalo! ¡Suéltalo! ¡Bájate! ¡Suéltalo! ¡Cúbrelo! ¡Suéltalo! ¡Dos! Pinch y tragacé No, no, no Eran 3 Yo dije Simón quiero que la gente responda Y habrá quien aquí fluye como le corresponda Varios me la pelan, soy el único que trae onda Directo de la tierra de los aztecas Me siento que no eres una niña cabeza hueca Estoy por acabarlos a aventar en tus pecas Otra vez me agarraron con las manos en la manteca Demonia, la toco y los ojos se le viran pa' atrás La barro de la cama y ella me pide más